Bueno, 4-4-2, 4-5-1, ¿cómo se le juega a Chacarita? Nosotros venimos jugando un 4-4-2 por la característica que tenemos los jugadores. Lo tenemos muy bien aceitado, muy bien entrenado, sabemos lo que queremos dentro del campo. Por más que jueguen otros nombres, el sistema que estamos usando es ese. ¿Cuáles son los puntos difíciles de Chacarita que hay que aguantarle a Chacá? No, por más que venga quizás con jugadores que no son los titulares habituales, ya sabemos cómo juega Chacarita, que trata de tratar bien la pelota, trata de siempre buscar el arco rival. Nosotros con nuestro sistema lo mismo, tratamos de ir al frente siempre, así que seguramente va a salir un lindo partido. ¿Cuáles son las virtudes o las fortalezas de Brown? Nosotros somos un equipo que tiene mucho compromiso, un equipo agresivo, que sabe lo que quiere, sabe en los momentos cuándo tiene que jugar, cuándo tiene que meter, cuándo tiene que retroceder, y a partir de esas bases yo creo que el equipo es un equipo duro y competitivo. ¿Cuál es el nivel de la Copa Argentina? ¿Les gusta este torneo? ¿Complica con el calendario del resto de los torneos que están jugando? A nosotros nos complica por el hecho de que los dos estamos peleando mano a mano el segundo ascenso, pero es un torneo muy importante porque te da jerarquía, los jugadores los ven del todo el país, uno que ha tenido la suerte de jugarla y la ha ganado es una experiencia muy linda, entonces hay que aprovecharla al máximo. ¿Lo vamos a ver a Tito Ramírez cinco minutos mañana? Sí, sí, seguramente Tito juegue de entrada, así que lo van a ver. Muchísimas gracias. De nada.